Hola, buenos días. Buenos días a la gran familia Valle de Bejuma. Para la coordinación académica y la dirección de la institución, esta casa de estudios, hoy es un día muy importante, es un día muy especial, porque vamos a dar inicio a la apertura del proyecto de biblioteca que teníamos previsto para el mes de abril, en ocasión del Día del Libro. Y bueno, en aras de seguir conectados, seguir haciendo un trabajo bonito con todos ustedes, hoy se lo presentamos para que lo conozcan. A ver, tenemos el nombre de nuestra biblioteca. La biblioteca se llama Lucy López de Sorobut, en honor a una gran insignia investigadora de la zona, encargada de todo lo que era la educación y la programación de cómo aprenden los niños en el Estado de Caradojo, y la teníamos muy cerca, aquí en el occidente. Por eso lleva su nombre. Más adelante, cuando estén aquí en el colegio, pues podrán conocer un poco más de la biografía de esta insignia educadora. Por ahora, me parece que es bueno que conozcamos nuestro lugar. Vamos a darle inicio y vamos a darle apertura a lo que es nuestra área de biblioteca. Vamos a hacer un recorrido en este momento y vamos a ir viendo todo el entorno de nuestra biblioteca para así ustedes puedan tener una noción y conocer cómo vamos a trabajar. Y en este momento estoy aquí al lado de la profesora Jenny Giraldo, quien va a ser la encargada de la coordinación de la biblioteca. Va a hacer lo que se llama el bibliotecario y nos va a aperturar todo este trabajo bonito que es una biblioteca escolar para ustedes y pensada en ustedes, bajo la coordinación académica y también un poco de colaboración de parte mía. Ella en este momento nos va a presentar cómo se clasifican los libros. Hemos seleccionado un sistema de clasificación de numeración decimal inspirada en un bibliotecario del año 1876, Melvin Dewey, y ella nos va a explicar un poquito cómo en este momento hemos clasificado los libros que tenemos hasta ahora. Adelante, profe. Buenos días, familia de Valle de Bejuma. Bueno, les vamos a presentar la clasificación de los libros en la biblioteca. En el primer estante tenemos las generalidades del triple cero al cero noventa. Aquí encontramos los libros de diferentes libros, libros raros. Más adelante tenemos la bibliografía del cero diez al cero noventa. Debajo tenemos del cien a la filosofía y la psicología. Del doscientos al dos noventa tenemos la religión. Pasamos al siguiente bloque. Tenemos el trescientos de ciencias sociales del trescientos diez al trescientos noventa. Luego tenemos las lenguas del cuatrocientos al cuatrocientos noventa. Debajo tenemos los libros de matemáticas y ciencias naturales que viene siendo del quinientos al quinientos noventa. Debajo tenemos las tecnologías y las ciencias aplicadas que es del seiscientos al seiscientos noventa. Por aquí tenemos las artes que vienen del setecientos al setecientos noventa. De este lado tenemos ochocientos. Del ochocientos al ochocientos noventa tenemos todos los libros de la literatura. Debajo tenemos novecientos al novecientos noventa las historias y la geografía. Más adelante tenemos un estante personalizado para cada uno de los profesores especialistas y grados. Es contar con uno para una persona muy especial aquí en la escuela que es nuestra amiga y colega María Gracia que va a tener su cabetero personalizado. Más adelante tenemos un mueble lleno de muchas enciclopedias. Estas enciclopedias son muy importantes para nosotros y para ustedes como estudiantes porque allí pueden conseguir muchas informaciones sobre cualquiera o cualquiera tarea. Tenemos aquí tenemos la segunda guerra mundial que son enciclopedias. Aquí arriba tenemos enciclopedias infantiles. Más arriba tenemos hispánicas. De este lado tenemos diccionarios. Atrás de Venezuela. Aquí debajo tenemos unos cuentos de niños. A continuación lo dejamos con la profesora. Gracias Jenny. Yo estoy muy contenta de verdad. Estoy muy emocionada porque este es un sitio que se ha diseñado para ustedes. No va a ser más trabajo. No es trabajo adicional. Todo lo contrario es ahorro de trabajo porque este sitio va a ser el centro de investigación, de capacitación y por qué no darle esa sorpresa a papá y a mamá de hacer más ligero el trabajo e investigar acá, hacer las tareas en un rato libre. Así como pueden ustedes ir a deporte, ir a jugar fútbol o de repente en un rato que encuentren ustedes oportuno. Me acerco a la biblioteca, adelanto, investigo, leo, me documento porque queremos niños lectores. Queremos niños ganados al conocimiento. De nada vale tener libros para tener los de adorno. Los libros hay que revisarlos, ocuparlos, olerlos, palparlos. Sé que la tecnología es muy buena y gracias a la tecnología ahorita en este momento estamos conectados. Pero ustedes saben que es bueno tener un libro de cabecera. Tener un libro por leer, otro a medio leer, poder pasar las hojas de un libro y saber que él siempre está ahí esperando por nosotros. Queremos de ustedes esa cultura general y creo que lo vamos a lograr. Seguimos por acá y este espacio no está del todo terminado, pero va a ser un espacio de juegos tranquilos, espacio para niños pequeños, tipo tercer nivel, primer grado, segundo grado, para que tengan a bien compartir un rato actividades libres que tengan que ver con lecturas de cuentos y llevarlos poco a poco a este gran mundo de los libros. Nosotros queremos que ustedes se involucren lo más posible a este trabajo. Para ello tenemos una tarea, una tarea que no va a ser mayor cosa tampoco, porque vuelvo y les repito, la intención de la institución es que ustedes se conecten aún más con su escuela, con su casa de estudio. Vamos a hacer, y aquí lo van a observar, vamos a hacer una especie de currículo muy breve para actualizar la data para tener un usuario de biblioteca. Van a llenar más o menos en esta casilla, nosotros también se la vamos a pasar en digital. Aquí nos faltó que nos gustaría tener un nombre, la foto de ustedes actualizada, porque tenemos por ahí una foto de cuando estaba más pequeño. Van a escribir su nombre, su apellido, su grado, su edad, la profesora del grado, por ejemplo, si es un niño o una niña de tercer grado, en este caso diría el nombre de Emiliana Castellano, datos del representante, nombres, apellidos, dirección actualizada, un teléfono actualizado. Este de lectura de interés nos parece buenísimo porque nos abre un mundo de opciones acá para poderles ofrecer a todos ustedes lecturas apropiadas a sus intereses y necesidades. Y un banco de sugerencias porque aquí puede ser el centro de construcción de muchas cosas. Zona de éxito, zona de talento, zona para pensar, para tener un juicio crítico y analítico. No sé, Jerry, yo en este momento me siento muy agradecida. Sé que nos hicimos lo más posible para que esto se haga realidad. Vamos a seguir trabajando. Y bueno, por lo pronto, debo anunciarles también además, que no se me puede pasar, que cuando tengan esta información, no se preocupen porque o la pasan a digital, el que no puede, la adprime, y el que no puede, pues en una hoja blanca, tamaño carta, manuscrito de su puño y letra, pues llena todos estos datos y los entreguen físico a la institución cuando tengan que entregar sus asignaciones. O sea que aquí no va a haber problema por ese lado. Y con eso, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues van a tener un carné digital, un carné de usuario de biblioteca. Y más adelante conocerán muchas otras cosas, las normas, y qué mundo se crea, qué conocimiento se crea en un ambiente de biblioteca escolar. Jenny, no sé si tienes algo más que agregar. Que esperamos que Diosito y que esto pase rápido para tenerlos prontos aquí, para estrenar este mundo nuevo que tenemos en nuestra institución de la unidad educativa Bachelet de Jumbo. Muy bien, hasta pronto. Chao. Bye.